Hola, qué tal amigos de Cultura General, pues nuevamente estamos con ustedes y con el montonal de temas que tenemos, bueno que sí que es la segunda entrega de este programa, pero con el montonal de temas que tenemos con diversos temas y hoy tenemos uno netamente cultural, pero bueno pues les doy la bienvenida, ya saben que nos pueden seguir en redes sociales como Lenox Radio y bueno pues nos pueden encontrar en lenoxcultura.com. También como dice por ahí una amiga le cedo la palabra, no es cierto, saludo a Daniela, ¿cómo estás Daniela? Hola Leslie, muy bien, muchas gracias, gracias a ustedes por acompañarnos, efectivamente segunda edición de este programa, aquí todavía las podemos contar porque son poquitas. Que además no es solamente de Lenox Cultura, sino que también es de Jefe Cultural, pero ya Daniela nos presentará esa parte. Así es, pues bueno, recordarles, este es un programa que se hace en conjunto de Lenox Cultura junto con Jefe Cultural en esta alianza maquiavélica y que es lo que nos hace a seguir nutriendo el programa con diferentes temas, diferentes modos de abordarlo, acuérdense que aquí no tenemos prejuicios de nada, todo mundo va a ser bienvenido y es bienvenido, entonces pues bueno, visítenos, comenten y prepárense para los siguientes temas que se van a poner cada vez más buenos. Y pues Leslie, hoy quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, una amiga en lo personal a la que estimo mucho y que siempre que platico con ella aprendo y que es, pues ahora sí que la razón también por la que la invité a que compartiera con nosotros, ella es Valeria y bueno, pues que nos cuentes un poco Valeria de tu trayectoria primero y después un poco como del tema que nos compartirás en el programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leslie, mucho gusto. Gracias por invitarme, Paco, me gustó. Muchas gracias por vernos, sintonizarnos en esta edición. Bueno, yo les platico un poco de lo que yo hago y el por qué Dani consideró interesante que yo estuviera en el programa de hoy. Yo soy gestora cultural, he trabajado en algunos proyectos para la Universidad de Guadalajara, también para la Universidad de Guadalajara, mi misión es coordinar proyectos de tinte cultural, principalmente en conciertos, es lo que me ha tocado más. Pues estuve un par de años ahí en la Universidad de Guadalajara haciendo proyectos como para la Feria Internacional de la Música, estuve apoyando algunas partes del Festival Internacional de Cine, la Feria Internacional de Libro, también me tocó coordinar por ahí un ciclo de jazz muy bonito que tiene en el Teatro Vivian Blumenthal, los primeros dos años. Y bueno, también en mi, como proyectos independientes, me enfoco más en proyectos culturales, ¿no? Que tienen que ver con formación artística o cultural y tal. Me pongo un poco nerviosa porque es la primera vez que estoy con ustedes. Ah, no te preocupes, estamos en confianza. Sí, aquí todo relajado. Entonces pues, Leslie, no sé si quieras tú abordar algo o que entre directamente. Yo tengo muchísimas preguntas porque tienes un currículum, una experiencia muy grande, entonces creo que tú puedes alimentarnos muchísimo de cualquier cantidad de dudas que puedan existir, porque además trabajaste o colaboraste en eventos muy grandes, pero que además son muy importantes para Guadalajara. Identidad, ¿no? Ya un poco. Yo no sé hasta qué punto, porque digo, ahorita en Guadalajara ya existen muchos gestores culturales de diferentes formas y diferentes universidades, pero creo que muchos, y no es que casi todos, tampoco quiero hablar por todos, están inspirados mucho en los proyectos que tiene la Universidad de Guadalajara. Claro, el gobierno, tanto municipal como estatal y federal, ha hecho proyectos muy grandes, pero lo que nos gustan de los proyectos de la Universidad de Guadalajara es que han logrado ser constantes, que cada año los tenemos, que cada año crecen, que cada año nos sentimos más orgullosos de decir, sí, yo vengo a Guadalajara y aquí está la FID, hasta hospedas gente, la llevas, y que cada año nos dan un número más grande de asistentes, eso también nos llena de orgullo, sentimos que es nuestro, que eso también me parece muy importante, un muy buen trabajo. Entonces, creo que por eso hay muchísimas preguntas que hacerte, pero también sé que vamos a hablar de tu experiencia en investigación sobre algunos centros culturales, sobre la gente que los hace, que bueno, sabemos que en los centros culturales ni nada cultural podría vivir sin los organizadores, ni los asistentes, ni quienes vivimos desde distintas trincheras, todo esto. Entonces, tengo miles de preguntas, pero tú nos platicabas fuera del aire que tu investigación inició enfocada a un punto y la otra, luego resulta que se movió por… y creo que esto es parte de las investigaciones, porque quiere decir que están vivas y que les estás tomando el pulso para lo que sucede, pero entonces, platícame cómo inició tu proyecto y por qué ese desvío. Bueno, ahí les va. Yo estudié gestión cultural en ITESO, creo que eso es importante mencionar. El ITESO tiene una visión muy particular sobre la gestión cultural. Como tú lo mencionas, me parece muy interesante, de hecho que lo menciones, de que cada vez hay más gestores culturales. Me parece que sí, hay algunos que siguen cierta tendencia de productor, otros que sí lo ven más como un gestor cultural, como vinculador. Entonces, de entrada, a mí lo que siempre me llamó la atención fue las diferentes visiones que se tienen sobre un mismo agente. Y ahora me voy a referir a gente como este actor dentro de la cultura que mueve cosas. Tal cual como lo dices, para que un evento suceda, tiene que haber alguien atrás de ese evento. Y a mí siempre me llamaba la atención eso. ¿Quién hace la FIL, por ejemplo? ¿Quién hace estos grandes festivales que está teniendo Guadalajara? Como el Coordenada, el Roxy, el Cosquín. O sea, para mí eso siempre me llamó mucho la atención. Mi mamá todavía no entiende completamente qué es gestión cultural. Cuando le digo que no, pues gestión cultural, quién sabe qué es eso, pero se la pasa muy bien. No sé con qué se come, pero va. ¿Qué hace tu hija? Pues es gestora cultural. ¿Y qué es eso? No sé, pero la pasa bien. Y bastante bien que la pasamos los gestores culturales. Sí, bastante bien. Se conoce gente muy interesante, por ejemplo. Entonces, a mí desde el principio me interesó mucho esto de la gestión cultural. En el ITESO te digo, se aborda la gestión cultural desde el punto de vista de la cultura como recurso. Entonces, se ve más esta tendencia de que la cultura puede generar cierta derrama económica, qué es la cultura, tal, y entonces te ponen a leer a Ernesto Piedras, a Lucina Jiménez, Margarita Más, a López Borbón, a Eduardo Cruz Vázquez, como un montón de personas que están hablando y que de hecho casi son como el mismo gremio que está hablando de la cultura abordada desde diferentes aspectos, pero que terminan poniendo la cultura como un recurso, como una necesidad para los seres humanos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Cuando yo me metí a estudiar una maestría, que es una maestría en generación y gestión de la innovación, yo quería meter un proyecto de música para analizarlo, pero después que me tocó conocer a estas personas que se dedican a la gestión cultural en Guadalajara, que son quienes le dan vida a estos grandes proyectos, pues me empezó a interesar más el cómo se mueve o cuál es la dinámica de los proyectos culturales y creativos en Guadalajara. ¿Y por qué digo culturales y creativas? Porque está este debate entre industrias creativas e industrias culturales, que hay algunos autores que dicen que es lo mismo, que hay algunos autores que dicen que industrias creativas engloban industrias culturales, pero bueno, dejando este debate de lado me voy a referir a industrias culturales y creativas, si se me va la onda me refiero a los dos. Pero bueno, el punto es que empiezo a hacer esta investigación con la idea, la primera hipótesis que yo tenía es que las personas que están dentro del sector cultural no hacen vínculos interdisciplinarios entre ellos y que lo que necesitan son detonadores para hacer estos vínculos. Entonces yo lo que tenía pensado era que, de entrada, el papel del gestor cultural es ser una especie de lingüista que sabe traducir en diferentes idiomas, que hable el idioma del artista, que hable el idioma de las empresas, que son las que sueltan… Del burócrata. Del burócrata. De pronto entre… Digo, perdón que te interrumpa, pero me parece importante que lo menciones. Por esta parte de que de repente los artistas dicen yo no quiero tratar nunca… O hay incluso quienes dicen yo no quiero, perdón por la palabra, pero no quiero prostituir mi trabajo, porque a eso se le llama como el ir con agentes burócratas o demás. Entonces me parece como bien interesante que lo mencione. Y yo tengo una analogía, la voy a resumir muchísimo, pero es por ejemplo cuando Hernán Cortés llega a la Ribera Maya y él quiere pues obviamente conquistar el terreno, pues él no hablaba Maya, ¿no? Entonces claro que cuando yo descubrí la labor de los traductores ahí, me voló la cabeza, ¿no? Porque Hernán Cortés llega aquí a la costa de Yucatán me parece y para poder interactuar con la comunidad de mayas que hay ahí, pues tenemos que regresar un flashback a un punto en el que naufraga un barco español y sobreviven dos españoles. A los dos los llevan con la comunidad de ahí, con el cacique, y los vuelven esclavos. Uno de ellos es como súper enojón y odia la vida y eso ya, y el otro es como bueno, pues esta es mi vida ahora, me adapto, tal. Entonces estas dos personas aprenden a hablar maya, obviamente español también. Entonces el que estaba como más a la expectativa, como más relajado, se enamora de una muchacha, todo, tiene su vida ahí, tiene pues una familia, ¿no? Eso lo quita de su condición de esclavo y ya tiene una vida decente, por así decirlo, el otro sigue de esclavo, ¿no? Entonces cuando llega Hernán Cortés a la costa, la verdad es que no sé cuánto tiempo pasó entre el naufragio y Hernán Cortés, pero ponle que hayan sido entre dos y cinco años, algo así. Cuando llega Hernán Cortés y escuchan los mayas de ahí, dicen esto ya lo habíamos escuchado, entonces lo llevan con el otro muchachito español y dicen como, ah, claro, entonces este muchacho, el que seguía siendo esclavo, es quien les ayuda a hacer las traducciones. Y entonces cuando van, avanzan más, que llegan a esta frontera, en la que ya no se habla maya, se habla náhuatl, es cuando entra la Malinche, porque la Malinche nació en tierras náhuatl y luego llegó a tierras mayas, todavía es un debate si la vendieron o si ella se escapó o tal, pero bueno, la Malinche hablaba maya y náhuatl, este otro personaje hablaba maya y español, y Hernán Cortés pues sobre español, ¿no? Entonces ahí la labor de los traductores. Sobre vender el proyecto. Claro, quienes son, y a mí me parece importantísimo lo de la Malinche y mencionar también estos náufragos, porque ellos tuvieron suficiente tiempo para observar la dinámica de la cultura, de la sociedad en la que se movían, y claro que la Malinche supo qué tenía que decir, entendió lo que decía Hernán Cortés, decía, ok, esto es lo que quiere decir, cómo podemos hacer que llegue acá, y digo, sin hablar de si es bueno o malo, si es la Malinche, el papel que jugó o no, desde mi punto de vista, el papel del gestor cultural es ese, ser un lingüista que sabe traducir los diferentes idiomas, que sabe escuchar al artista, tomar la esencia del proyecto que tiene y poder tomar las palabras clave y usarlas para, por ejemplo, un empresario, por ejemplo una beca, una beca con ACID que es totalmente burocrático, ahí sí alguien tiene que ser casi experto en lo que quieren las becas, los jueces de las becas, y claro que el artista no va a estar muy cómodo con algunos temas que se toquen en las convocatorias. Entonces yo al principio pensaba que el gestor cultural era una especie de embajador de proyectos y ahora ya lo interpreto como que el gestor cultural es un lingüista, es un traductor de los diferentes lenguajes que hablan, aunque todos hablemos español, por ejemplo, si yo digo un monitor, Paco podrá pensar que un monitor es esta pantalla, Dani podrá pensar que el monitor es esta bocina muy grande que usan los músicos para escucharse en los conciertos, o sea, Leslie, si yo te digo monitor, ¿qué piensas? A lo mejor el chícharo este que les ponen, ¿no? Creo que también les llaman monitor donde les están hablando a… Claro, y para un psicólogo un monitor va a ser un adulto que esté acompañando a un niño que tenga alguna especie de discapacidad y que de tanto conocerlo pueda comunicarse con otros adultos sobre lo que necesita el niño. Entonces, en origen el monitor funciona para lo mismo, nos permite ver algo más allá, nos permite saber algo más allá, pero para las diferentes industrias la palabra se usa diferente. Entonces, es un ejemplo que a mí me gusta mucho sobre el papel del gestor cultural. Entonces, cuando yo empecé con esta investigación, que la investigación es para la maestría, como esta investigación en torno a la dinámica cultural y creativa que existe en la zona metropolitana de Guadalajara o área metropolitana de Guadalajara, yo me refiero a este conjunto de ciudades que representan Guadalajara, empiezo a estudiarlo y a partir de algunas entrevistas a profundidad que hice, algunos agentes que están activos con proyectos, empecé a cambiar de postura, empecé a interpretar esto del gestor cultural como un lingüista más que como un embajador, más que como un activador. Entonces, yo lo que me di cuenta es que no es que no haya proyectos interdisciplinarios y que no es que los proyectos… porque lo que yo pensaba era que los proyectos estaban en una misma bolsita o eran de gobierno, o eran privados, o eran independientes. Entonces, para mí, cuando terminé la carrera, así eran. Tres tipos de proyectos y ya, y agentes que estuvieran en cada bolsita y ya, y que solo entre cada bolsita se hacían intercambios, ¿no? Pero la realidad, cuando empiezo a hacer estas entrevistas a profundidad, algunos agentes que mencionaremos más adelante, me doy cuenta que no son esas tres bolsitas, son bolsitas diferentes y los agentes ya tienen comunicación entre ellos. El problema no es que tengan o no comunicación entre ellos, el problema es que la comunicación no es como yo la había pensado. Y veo que… Nos está volviendo a ver así como… Sí. Córtale, Miquel. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, y que además creo que es una comunicación bastante complicada en algunos momentos, pero que sí juegas como todo el papel de… Si tú lo intentas y realmente le pones todas las ganas, sale algo súper bueno. Pero si tú no tienes el ánimo de traducir bien lo que dice uno y otro, puede terminar en una catástrofe tremenda. Pero, regresando de este corte, vamos a seguir platicando más sobre este tema. No se vayan, regresamos. Hola, pues ya regresamos a nuestro programa que está súper interesante y que yo quisiera que nuestra invitada no dejara de hablar para que nos alcanzara a contar todo, porque por lo poco que llevamos del programa, creo que nos falta por delante un mundo que saber, pero… ¿O tú cómo ves, Daniela? Y que además decíamos ahorita en el corte, digo, comparto mucho esta opinión, porque inclusive yo lo comentaba como que creo que más allá del tema nos está nutriendo también en otros aspectos, ¿no? De repente, le decía esta parte de contar la historia de la Malinche, pues es un detalle muy hermoso, porque de repente es triste que por circunstancias de la vida, falta de tiempo, falta de interés o lo que sea, no conozcamos esta parte de nuestra historia, ¿no? Y algo… Ahorita que hablabas de lingüista y de las palabras que usábamos y los diferentes, me venía a la mente un poco como ¿Cuántos de ustedes no dicen la palabra es que eres bien malinchista? Pero no sabemos ni por qué lo decimos ni para qué lo decimos, ¿no? Nada más es como… Y hago referencia a esa palabra por la historia que contabas, ¿no? Ni siquiera sabemos el origen de nuestro vocabulario, que ya es una serie de compuestos que tienen que ver mucho con nuestra historia, ¿no? Entonces, sí me parece que es como bastante cultura general, ¿no? Está muy padre. Sí, bueno, a mí la verdad es que me gusta mucho la historia, entonces me gusta mucho mezclar eso con lo que yo ya conozco, con lo que he vivido y me encantan los datos curiosos. Entonces, de hecho, una vez que platiqué esta historia, unos chicos de universidad no sabían quién era la Malinche o por qué se decía, de que es que eres bien malinchista. Y yo decía, ¿cómo a nivel de universidad no saben eso? Pero bueno, porque digo, la historia de la Malinche te la enseñan en primaria, pero también si tuviste un profe que no era tan chido en historia, pues puede que no llegaste a esa parte. Sí, yo recuerdo que en la primaria, no sé si era en la primaria o en la secundaria, era de hagan un resumen de la lectura y lo calificaban así de a medio leían y ok, hiciste tu razón. Y claro que uno copiaba un renglón sí y uno no y cosas así de rápido termina la tarea, ¿no? Digo, porque no había interés en... O sí lo haces, pero realmente no te quedas con eso, ¿no? A mí me parece que tiene que entrar esta parte como de anemputar y de alguien que se cree tanto la historia que, digo, tú lo comentabas en alguna grabación de otro programa, nos comentabas como esta parte de si tú lo vives y está en tu cabeza, pues automáticamente se lo transmites al de enfrente, ¿no? Que creo que es lo que pasa aquí, ¿no? Como esta parte de tenerlo tan arraigado que entonces de una manera así en tres minutos les cuento. De la malinche. Ajá, o sea, pero de una manera interesante y que realmente te lo imaginas, ¿no? Cómo va pasando y demás. Que creo que es algo interesante de los historiadores o de la gente que se dedica a dar clases de historia. Sí, digo, como dato curioso. Dato curioso. Debería esperar. Y bueno, yo les platicaba un poco sobre esta investigación que estoy haciendo para la maestría. Pues ha avanzado mucho ahí, sí, como sigo en el proceso de puede que regrese en unos dos meses y les diga, no, Valeria al pasado tenía… Estaba equivocada. Pero bueno, de momento he encontrado cosas bien interesantes precisamente en este encontrar una respuesta a la dinámica o a cómo se mueven, cómo fluye, ¿no? La información y las redes dentro de la infraestructura y por infraestructura no quiero hablar de espacios físicos nada más, sino como de estas redes de contactos que existen para que sucedan los grandes festivales o estos proyectos grandísimos que como tú lo mencionabas al principio, han hecho que Guadalajara, o sea, que la gente ya voltee a ver a Guadalajara, ¿no? Que ya venga gente del DF a conciertos acá porque estuvo Morris ahí, por ejemplo, que vengan a la Feria Internacional del Libro, que es la segunda más grande después de Frankfurt, ¿no? Y claro que estos proyectos lo que han hecho es… o más bien lo que nosotros hemos hecho es hacer los nuestros, como dice Dani, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención sobre estas tres bolsitas que les mencionaba de si los proyectos son de gobierno o si son de la Universidad de Guadalajara o si son independientes o privados, ¿no? Por ejemplo. Y cuando yo empecé a entrevistar a las personas que procuré tener perfiles diferentes, procuré tener perfiles de gestores culturales independientes, gestores culturales que trabajan para Secretaría de Cultura, por ejemplo, gestores culturales que trabajan para la Universidad de Guadalajara o que han trabajado porque también se usa mucho el freelance, ¿no? Entonces lo que me di cuenta es que casi todo sucede siempre en el mismo nivel y no por nivel que uno sea arriba de otros más. Podemos usar otra palabra para que no se interprete así, pero digamosle cajón. Casi todo sucede siempre en el mismo cajón. Entonces los agentes que están en el cajón de la Universidad de Guadalajara siempre son, casi siempre pues son los mismos. Los agentes que están en Secretaría de Cultura casi siempre son los mismos. Los que están en proyectos privados, ahí sí a veces juegan a mezclarse y ahí es donde se hacen los cambios, ¿no? Y por estas cajas llamémosle Ocesa, Ticketmaster, Light Nation, o sea que son en realidad grandes. Yo los llamo en mi investigación, yo los llamo los tiburones, porque en realidad son los tiburones que ya tienen más o menos checado, que anatómicamente están mejor preparados para resolver ciertas adversidades en mar abierto y para mí los proyectos independientes o de gestores que no están vinculados con instituciones más grandes son como pequeños peces, ¿no? Y que lo que hacen estos pequeños peces para sobrevivir de alguna manera es juntarse entre ellos, pero todavía a un nivel un poco como más chiquito. No tienen como las grandes redes o la gran infraestructura que pueden tener los otros depredadores. Y no porque depredadores suene mal o bien, simplemente es su naturaleza, ¿no? Depredar, si es que esa palabra existe. Están acostumbrados a hacer cosas grandes, por ejemplo, Ocesa, no estoy diciendo que Ocesa sea bueno o malo, simplemente que su objetivo claramente es lucrar a partir de proyectos culturales y lo tiene muy claro, lo hace muy bien, ¿no? Ticketmaster, por ejemplo, se cancele o no tu evento, Ticketmaster gana. O sea, por ejemplo, el porcentaje que te cobran de 40 pesos o 50 pesos por comprar tu boleto, aunque se cancele, que por ejemplo fue en el ceremonia que muchos tuvieron, que lo pospusieron, pues, y muchos dijeron regresame mi dinero. ¿Ya no quiero? No les regresan el porcentaje de Ticketmaster, porque incluso es una de las cláusulas. O sea, Ticketmaster también tiene muy claro qué quiere, qué necesita, a lo que puede renunciar y qué no, ¿no? Entonces, también su infraestructura le permite eso, porque, claro, casi todos los boletajes que se hacen en los grandes venues son a través de Ticketmaster. Entonces, estos proyectos chiquitos, no chiquitos, pero que no cuentan con la infraestructura que cuentan estos depredadores, lo que hacen es juntarse en gremios para tratar de sobrevivir estas amenazas. Y entonces, en estas entrevistas que yo hacía, veía que ya hay esfuerzos de articularse entre ellos, pero siguen siendo gremios muy cerrados y se mueven en círculos muy cerrados. Es decir, una persona que esté, por ejemplo, en este Foro Periplo, que le ha ido muy bien y que es un muy buen ejemplo de infraestructura cultural en Guadalajara, autogestiva, independiente, que sabe hacer proyectos y apostar, que era lo que mencionabas en tu entrevista, ¿no? Foro Periplo lo tiene muy claro porque el eje principal de Foro Periplo es el circo, y el circo es interdisciplinario, ¿no? O sea, en el circo puedes tener a la chica de los aros, al chico que hace clown, al chico que hace mímica, al mago, y son diferentes perfiles, incluso que requieren diferente como esfuerzo físico, fisionomía, mentalidad, o sea, todo requieren, son perfiles bien diferentes que convergen en un solo espacio y que al final resulta un espectáculo muy chido. Entonces, Foro Periplo ya tiene esa mentalidad de interdisciplina, de apostar por proyectos de no ver raro a la gente, ¿no? O sea, porque el circo tiene esa tendencia de ser más open mind, como más… Y en cambio, algún proyecto que sea, por ejemplo, un proyecto que también sea independiente, pero que está más cerrado, por ejemplo, las graduaciones que hacen las universidades, por ejemplo, de la UNIVA o del ITESO, siempre son eventos muy cerrados. Y a esto lo pongo nada más como un ejemplo de que cuando una persona va a hacer una graduación no va a pensar en, ay, hay que llamarle a los de Foro Periplo, simplemente es una naturaleza de que yo ya estoy muy enfocada en lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer, y hay proyectos en Guadalajara que están así de cerrados. Muchos de los agentes independientes lo que dicen es, necesitamos trabajar en equipo, necesitamos ser interdisciplinarios, necesitamos apostar por redes, necesitamos plataformas para conocer a los otros gestores culturales, necesitamos salvar espacios como el Rojo Café, como la Casa Suspendida, por ejemplo, y sin embargo los depredadores, que son los grandes, que podrían tener las herramientas para subsidiar o para tomar estos espacios, están en otro cajón. Como que todos los gestores independientes están aquí y están haciendo un esfuerzo muy fuerte, muy grande, pero yo sigo viendo a través de estas entrevistas, el esfuerzo sigue estando aislado. Y los depredadores, que son los grandes, lo que yo he podido ver es que muchos de los esfuerzos que tienen no tiene público, porque en realidad algunos de los esfuerzos dentro de estos depredadores grandes, el objetivo no es sacar de taquilla, y como no sacan de taquilla y el telón se va a levantar, haya o no haya gente, pues no pasa nada si no hay una estrategia concreta o sólida de formación de públicos. También porque tienen como guía la FIL, que la FIL después de 30 años, por supuesto, que ya tiene el lugar en el corazón de los tapatíos ganado, y no nada más de los tapatíos, también de México. Entonces como que mucho se vuelca hacia voltear a ver lo que la FIL está haciendo, o lo que los grandes festivales están haciendo, y tratan de replicar como esas fórmulas de éxito, que en realidad cualquier gestor cultural sabe que no existe una única fórmula para el éxito. Bueno, algo que está pasando ahora mucho es, yo lo pongo como en Broadway, cuando tú compras un Broadway, te piden, ok, tienes que replicarlo exactamente igual, inclusive te dan, ellos te dan el perfil del personaje, es una franquicia, literalmente es una franquicia. Entonces tienes que replicarlo tal cual, el director en este caso escénico no tiene la posibilidad de hacer un montaje propio, sino tiene que montarlo tal cual, y lo que es complicado del musical es que el actor llegue al mismo lugar que llega el personaje en Broadway, o sea, independientemente de quién lo esté interpretando, el personaje siempre tiene que llegar a lo mismo y tiene que llegar a transportar al público al mismo sitio. Entonces, con los festivales está pasando mucho eso, también estamos entrando a la era de las franquicias, que digo, creo que más o menos estamos enterados, la gran mayoría, si no es que todos, de que Jalisco acaba de comprar, bueno, Guadalajara para ser específicos, uno de los festivales más redundantes en los últimos años, icónico en la música, acaba de comprarlo y lo compra como franquicia, o sea, es decir, no, a lo mejor sí metiéndole un poco más la onda latina, la onda nacional, que hay que ver ahí qué tanto sí, qué tanto no, pero bueno, se lo traen, que es el Lollapalooza. O sea, más o menos así es como funcionan estos conciertos, como conciertos masivos, el Lollapalooza, el Coskin Rock, el Womack, por ejemplo, lo que hacen es eso, desde que tú aplicas, porque tú tienes que aplicar, o sea, pasas todo un filtro de selección y para poder pasar ese filtro de selección tienes que cumplir como con ciertas características, te preguntan dónde va a ser, te preguntan más o menos cuánta gente podría jalar el festival, te dan incluso un manual de identidad de cómo tiene que verse, claro, tú te lo quedas como con, o sea, tú te quedas como los Oxos, tal cual, que son franquicia, tú tendrás tus beneficios, hay Oxos que tienen ciertas marcas que otros no, hay otros que tienen taquitos, otros no, pero el Oxo es el mismo, o sea, incluso el line-up es compartido y se prorratean los gastos, no es como que en tu propio Womack vas a tener artistas diferentes, o sea, claro que no, pero lo que yo veo es que está en el Monte Olimpo los depredadores, como ya con toda la infraestructura, hablando de, no nada más de recursos económicos, también de los fierros que se necesitan para hacer una gran producción, el staff, conocer a la gente adecuada, ya hay una metodología de trabajo muy clara, por ejemplo con los tramoyeros, los stage managers, o sea, ya hay algo muy puntual, y hay como ya más abajo los mortales que son los proyectos, estos proyectos que tienen, como toda la pasión que tú hablas de la que se necesita para poder sacar un proyecto, que tienen tal vez también contactos pero que no cuentan con esa infraestructura, entonces siguen en esta parte como tratando de apostar por contenidos más interesantes, contenidos que sí lleven a la audiencia a una conclusión que va más allá de, y no lo critico, me parece que la cultura mainstream es maravillosa y es necesaria, sin embargo los depredadores sí tienen un foco más particular hacia la cultura mainstream, hacia traer un show de Madonna, traer un show de Miguel Bosé, repito, no es que esté mal, no es que esté bien, simplemente que ellos apuestan por eso porque lo que ellos quieren es generar, ahí tenemos dos tipos de proyectos, los que sí apuestan por generar ingresos, principalmente Ocesa por ejemplo, y hay otros proyectos tanto de gobierno, casi todos los proyectos que usan fondos federales, es eso, como ya está comprado el proyecto y no van a ganar de taquilla, y en realidad eso que ganen de taquilla no se lo quedarían, sino que regresa como una bolsa federal, si va o no va gente, el telón igual se va a levantar, podemos regalarnos las entradas, no pasa nada, y esto son por ejemplo lo que sucede con algunos festivales, es que no quiero nombrar por no quemar a nadie. Pero que además es un hecho muy peligroso, el decirte ya tienes pagado todo lo que va a suceder ahí y ya no te exige dentro de la carpeta de proyecto un mínimo de personas que impactar, que eso está muy mal, porque finalmente es un dinero que se ha recaudado de impuestos y que se le tiene que regresar al bienestar de la gente de alguna forma y no está llegando. Claro, inclusive ahora existe un estímulo por ahí famosísimo, que en sus políticas no hay nada, nada, nada de sus bases que te diga que tienes que cumplir con llegar a ese punto, o sea que nada más te dicen, a mí demuéstrame que te gastaste en lo que te dices aquí que tienes que gastar, pero si tú no llegas a presentarlo, pues no hay bronca. Hay otros que sí te dicen a mí demuéstrame que lo presentaste, pero ninguno te lo valida por el audit o las entradas. Que de hecho los programas federales, no estos programas federales, sino los programas federales de otras instancias o de otros sectores, definitivamente tienes que mandar un porcentaje de impacto y además lo tienes que cumplir y tienes que encontrar cómo demostrarlo, que eso me parece interesante. Ahora, yo podría ser la peor enemiga de los eventos culturales en este momento y más de los que están bajando recurso federal, que también me parece muy loable, al decir esto o al señalar este error, pero definitivamente me parece que tenemos que ser honestos con lo que estamos haciendo porque además que los proyectos culturales y todo lo que tiene que ver con industria cultural, se supone que una de sus banderas más fuertes es el somos honestos y estamos cambiando la forma de vivir. Exacto. Yo solo quiero hacer una pausa, o sea, antes de que Paco ya nos corte, solo quiero hacer una aclaración, no estoy hablando de las becas, o sea, de las becas que proyectos apliquen para la beca y ganen la beca y entonces se puedan presentar en algún espacio, yo no hablo de esos, esos yo los pongo en esta cajita de que están con esfuerzos aislados, que requieren subsidios del gobierno y por eso con otro entrevistado, que lo mencionaré más adelante, habla de que no existen los proyectos independientes en Guadalajara porque todos de una u otra forma están recibiendo subsidio del gobierno. Entonces yo hablo de ellos, de los proyectos que yo hablo que tienen salas vacías, pues son otros proyectos que ya están a cargo de instituciones grandes. Que son proyectos federales, que finalmente, bueno, que pueden ser proyectos o no federales o estatales, pero que incluso son las mismas instancias gubernamentales que bajan ese recurso. Claro. Creo que ahorita podríamos recalcar un poco más en este punto, qué tipos de, para dejar como un poco más claro este tipo de proyectos, pero primero vamos a ir a un corte y regresando vamos a, como para aterrizar este punto y pasar a lo siguiente. Volvemos. Hola, pues ya regresamos a este programa Cultura General, que estoy aprendiéndome el nombre de Daniela. Me ves así como, se va a tropezar. Sí, puede que sí me tropiece. Pero bueno, estábamos hablando de un tema muy interesante y yo, antes de que las deje entrar, porque sé que van a hablar como quien, como quien tiene mucho que decir, les quiero platicar que igual y a lo mejor no conozco mucho el tema, que sí conozco algo, les voy a decir por qué, porque Lennox nace a partir de esto. Lennox nace a partir de que empezamos a asistir a eventos culturales porque nos interesaban y resulta que estaban vacíos. Entonces, todos sabemos que el problema es que no lo promocionan y no nada más le estoy hablando de quien no le interesa la taquilla, sino de quien le interesa la taquilla y que no sabe cómo hacerlo, de que no se preocupa por hacer un plan de medios y todo este asunto. Pero bueno, Lennox les platico brevemente y que voy a meter un gol en un gol, pero nace en serio por esta necesidad tan urgente de decirle al artista ok, no estás haciendo promoción, pero tu evento me gusta, pásamelo y yo te voy a ayudar a hacer la promoción porque lo necesita. Porque si yo hacía un check-in de estoy en tal evento, tomaba una foto, todo el mundo me preguntaba. Dice, en serio, ¿por qué no se enteran? Pues es que no había forma tampoco de enterarse tan fácil. Pero bueno, ahí les dejo yo mi opinión y ustedes pueden continuar con este tema. No, y está, está, bueno, a mí me parece padrísimo que lo comentes porque creo que tiene que ver con el programa semi-inicio que pusimos en Cultura General, donde hablábamos de esta alianza entre las dos empresas, puede llamarse culturales, industrias culturales, no sabemos que sean, que están aquí, que es jefe cultural y Lenovo, como de ir cazados de la mano en ideales, ¿no? Y que para entrar en el tema, tiene mucho que ver con lo que mencionaba Valeria de si hay el interés, ¿no? Si hay el interés porque estos peces pequeños se muevan, pero de repente, una, no saben con quién moverse, o dos, sí saben pero no saben cómo. De repente, yo veo y me gustaría que también abordaras un poco esta parte porque no te quiero interrumpir mucho. Como de, hablabas de los depredadores, que a mí, insisto, todas las analogías que estás haciendo me parecen bien bonitas, pero entonces, de repente, un pez pequeño sí dice, va, yo, pensemos ahorita en Dori, ¿no? Dori hablándole a los pecesotes, este, yo sí quiero ir y quiero hablarles y quiero decirles, pero tampoco sabe cómo. Y entonces, en lugar de que realmente le sumen a su proyecto, pueden de repente, ¡pup! El proyecto ya es mío, ¿no? Y no lo voy a mencionar también por una cuestión de ética, pero he estado en negociaciones de proyectos en los que he podido colaborar de manera directa y indirecta, donde de repente tú llegas con el proyecto y de repente pasa que ya el proyecto ya no es de la persona que lo presentó, ¿no? Entonces, ese también creo que es un factor como importante. Híjole, mencionan tres cosas que me gustaría retomar, a ver si me acuerdo de todas. De entrada, yo solo quiero hacer una aclaración. El hecho de que esto suceda y que los espacios estén vacíos y que mucha gente no pueda ir, no porque no quiera, o que no pueda decir si me gustó o no me gustó, no porque, es porque no van, ¿no? O sea, porque no hayan ido. No quiero decir que el que ellos no se estén enfocando, o sea, que se estén enfocando más bien en producirlos, en que haya este tipo de contenidos en algunos espacios, no es que esté bien o mal, simplemente que así es como está. O sea, la dinámica, lo que yo he estudiado a partir de observación, de las entrevistas, de haber chambeado un tiempo, pues, en algunos lugares cerca, pues, es lo que me permitió ver. Y que así les ha funcionado, ¿no? Y que así les funciona, es una dinámica que ellos replican, claro que les encantaría tener más personas, pero si no van, no pasa nada. Aclaro, no es que esté bien o esté mal, simplemente es un comportamiento que puedo ver en algunos foros, en algunos proyectos, ¿no? Hablando ya de los contenidos. Otro tema que tú mencionas es que es esto, ¿no? De que les hace falta promoción y que por eso no se entera la gente. En ese sentido, no sé si sea tanto la palabra promoción. Yo creo que hay allí, desde mi punto de vista, una especie de ruptura entre estos dos mundos que difícilmente se topan. O sea, que no hay un puente entre los depredadores que te digo, pues, su misión es depredar, ¿no? O sea, no tienen otra cosa. Los otros buscan sobrevivir, pero no hay un puente que los una. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un documental y veía, se llama Blue Planet, horrible, no los va a dejar dormir, porque habla como de la vida del ecosistema, ¿no?, marino. Y entonces habla de la trayectoria de un tiburón, cómo va, se come un montón de peces y todo, pero hay una zona en la que llegan los tiburones y a los peces de ahí no se los comen, porque los peces de ahí les quitan las bacterias que traen. De seguro esa imagen ya la han visto en algún lado, ¿no? Entonces, van ahí y se comen estos, y los tiburones saben que ahí hay una especie de alianza y no la rompen. Llegan al spa. Exacto, llegan al spa, todo bien, y en esa zona todo está bien, ¿no? Entonces, creo que lo ideal sería, porque ninguno de los dos proyectos va a perder su naturaleza. O sea, la realidad es que los tiburones van a depredar y los peces pequeños van a buscar sobrevivir. Y otra cosa que mencionabas, Dani, también súper interesante, pero ya se me olvidó. A ver, hablábamos como de esta parte de que de repente los agentes no saben el cómo llegarle a... Ah, claro. Sí, sí, sí. También eso era parte de la investigación, ¿no? Independientemente de cómo se mueva cierto sector, del sector que sea, detrás de los proyectos hay personas. Hay personas con nombre y con cara, ¿no? Entonces, esto que tú dices de que las personas a veces no saben cómo llegarle. Y fuera del aire, platicábamos sobre los artistas, por ejemplo, que los artistas están enfocados en producir, ¿no? O sea, pero producir, no hablo de producción de las producciones, hablo como de generar contenidos, de hacer una canción. Tienen un proceso creativo diferente y su producto, que a ellos obviamente no les gusta la palabra producto, pero lo que ellos generan al final puede ser una canción, una pieza de arte plástico, un bohema, tal. Ellos quieren que eso se exponga para que llegue a más personas, ¿no? Entonces, claro, ellos no tienen por qué saber lo que sabe un gestor cultural. Que ahí volvemos a lo del lenguaje, ¿no? O sea, ellos hablan otro idioma y ellos ven el mundo de otra forma. Que, perdón que te interrumpa, pero creo que lo que sí tienen que saber es que un gestor cultural les puede ayudar en todo eso. Y me pasó hace poco a un concierto que fui de una persona que yo pensé que era muy famosa, cuando me di cuenta que su concierto estaba casi vacío, que no había medios cubriendo. Y entonces yo fui a preguntar qué está pasando y me dice, es que no contrató a nadie. Entonces creo que sí hace falta que el artista sepa que no eres una lapa que va a estar nada más chupándole dinero o cosas así, sino que realmente haces un trabajo complementario de su trabajo, ¿no? O sea, llegas como a darle, no un toque final, pero sí un camino o le abres una puerta para que fluya todo esto. Y ser un puente entre las personas que quieren escucharlo, verlo, conocerlo, comprarle y él que quiere crear y que la gente lo conozca. Mira, aquí mencionas dos cosas bien importantes, que las dos son parte de la investigación, una más que otra, los medios, la cobertura de los medios. Casi todos los medios van a irse a las agendas oficiales y por agendas oficiales hablo de las agendas de los depredadores. Entonces, en los periódicos que busques, la parte cultural va a estar así. Tú agarras tres periódicos diferentes, los tres van a tener lo mismo. De hecho, pasa, ¿no? O sea, te dicen, ay, vas a hacer tu rueda de prensa, ok, antes de determinada fecha de noviembre o después de determinada fecha de diciembre. ¿Por qué? Porque sucede el festival de la Feria del Libro y no hay cobertura. Pero ahí, híjole, ese es un ejemplo bien interesante porque lo que ha hecho la Feria Internacional del Libro es apapachar a los periodistas y también mostrarles, darles un lugar, ¿no? Claro, y voy de acuerdo en que de repente hay tantísimo contenido que lo tienen que cubrir, ¿no? Pero, aquí poniéndome un poco como de la otra parte, ¿qué pasa con el pequeño pez que, una de dos, no sabía de esta, ¿no? Y, segundo, no tiene los medios para hacer ese acompañamiento, ¿sabes? No es que, insisto, yo voy mucho con tu filosofía y no es que esté bien o esté mal. Pero yo no tengo ni los medios, ni el tiempo, ni el dinero, ni la cobertura para darte esa exclusividad o ganarme esa exclusividad contigo, ¿no? O sea, no la tengo. Yo ahí, justo en ese punto, sobre la exclusividad o tal, Paco dice, ah, ya hablan muy fuerte. Ah, Daniela se emociona un poco. No, todos nos emocionan. A ver, sobre los medios, yo creo que eso de exclusividad está muy, perdón por la palabra, pero sí está muy cabrón. Ahí sí tendrías que hacer tu propio medio para que tu medio esté cubriendo todo lo que pasa. Bien, ya vemos en ello aventando todo. Pero, en realidad, lo que pasa es una falta de comunicación. Porque así como hablamos de que hay una ruptura entre los depredadores y los proyectos chiquitos, los proyectos chiquitos y la prensa en Guadalajara, o sea, ni siquiera los va a hacer en los mismos cotorreos, ¿no? La verdad. O sea, como que ya los artistas, y también pasa mucho eso, ahora hay una tendencia a que el artista sea un artista empresa y que sea el artista el que, ah, diseña tu propio proyecto, saca tu propio proyecto, haz tus propias cosas, maquina tu propio disco, do it yourself. Y entonces, con esta tendencia, alá, perdón por la palabra, porque mucha gente se va a herir porque tienen egos muy grandes, algunos, la más amateurización, ¿no? O sea, una amateurización masiva en la que todos tenemos acceso a la información, a la tecnología y herramientas para producir nuestras propias cosas que le bajan un poco la calidad y entonces nosotros ya nos creemos, soy una máquina, acabo de hacer un disco, porque ahora cualquiera de nosotros podría hacer un disco grabándolo en su casa, maquilándolo en su casa, subirlo a Pinterest, a Spotify, a todos lados y decir, yo ya tengo un disco. O un libro, ¿no? Entonces, vamos pensando que en este ejercicio de yo lo hago todo, los demás agentes se vuelven... Innecesarios. Innecesarios. Inmisibles. Lo que tú dices, ¿no? Son lapas que quieren comerse lo que yo estoy generando, cuando no necesariamente es así. Yo aquí noto dos cosas. Una sobre la prensa y es que también a la prensa se le relega mucho y es como, como mi proyecto es tan chido, yo no tengo que ponerme un megáfono para hablar de él porque obviamente todos se van a enterar, porque está súper chido, ¿cómo no van a ir? Entonces, dejan de lado esa parte o nada más lo que hacen, que es una tendencia, es como, ¿cómo le hablo a la prensa? O sea, mando un boletín de prensa, mando un kit de prensa y ahí los esperan. Se les olvida que con la prensa también, detrás de ese medio hay una persona champeando. Se nos olvida que hablamos con personas y a eso va como toda la investigación, ¿no? Que hace falta apostar por trabajos interdisciplinarios, pero trabajos interdisciplinarios de verdad. O sea, no nada más decir el artista y el gestor tienen que trabajar juntos, sino decir somos parte de un ecosistema y los demás agentes son igual de importantes. Y volviendo a este documental, que a mí no me dejó dormir, hace cuenta que el documental empieza muy bonito, con un pececito y como desoban un montón de sardinas, entonces dejan un montón de huevitos, pero plagan, ¿no? Y hasta se ve una toma aérea de que hay un montón de huevitos. Y a partir de esos huevitos llega un pez y se empieza a comer estos huevitos. Y luego ya la cámara sigue al pez, ¿no? Y entonces ese pez va por ahí nadando muy bonito, ya se ve el cardumen de cómo están tratando de salvarse, ¿no? De algunos depredadores, llegan a una esquina y un pingüino, pum, se lo come. Y dice, ah, qué mala onda, ¿no? Entonces te empieza a agarrar cariño con el pingüino y al pingüino aparece una foquita, ¿no? Y tú, no, 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 ya sé lo que va a pasar. Y en la foca, pam, se come al pingüino, ¿no? Entonces esa foca se la come una ballena y después se ve que una ballena muy grande, y digo, lo voy a llevar muy rápido antes de que Paco nos diga, va la ballena con su bebé ballena, el bebé ballena, imagínate, un bebé ballena de seis metros, ¿no? O sea, gigante, eran ballenas grises. Entonces van así las dos ballenas, van hasta atrás, porque pues van nadando más lento. Lleva como unas semanas de nacida. Entonces llegan keikos, estas orcas asesinas, cinco, y empiezan a perseguirlos. Claro, el documental no te muestra todo porque es una persecución de tres horas, entonces pues nada más te enseña ahí como en unos minutos resumidos, que empiezan a perseguirlos y con la aleta las separan. Y para poder ahogar a la chiquita, porque contra la otra ballena que creo que eran 30 metros nunca iban a poder, empiezan a aventar sus cuerpos, así sin bracitos, se abre la ballenita, ¿no? Entonces empiezan a aventar los cuerpos sobre la ballenita para ahogarla, la ahogan y solo se comen la lengua. Solo la lengua. Entonces queda el cadáver ahí flotando y conforme empieza a bajar se lo empiezan a comer otros seres, ¿no? Entonces ya llega la ballenita hasta abajo, hacia hasta el piso y ya se está descomponiendo y aparece incluso, que a mí me encanta este personaje, un tiburón dormilón. El tiburón dormilón es un tiburón que está abajo, tan abajo que no le llegan los rayos del sol y tiene que moverse muy lento para no gastar la poca energía que tiene. Entonces el tiburón dormilón va así y ya se empieza a comer ahí un poquito y luego hay unas serpientes como de 30 centímetros que también se lo comen y toda esta analogía que mucha gente podría decir, bueno, y ahora de que me está hablando esta persona... Ya me hiciste llorar. Yo lloré cuando lo vi y no pude dormir. Y si usted lo confundió con los personajes de su oficina... No tiene nada que ver. Descuida. Pero precisamente va con eso, con que somos parte de un ecosistema y el que las ballenas que se hayan comido a la ballenita, no podemos decir estuvo bien o estuvo mal o hay que lincharlas y colgar sus cabezas en la alhóndiga de granitas, era parte de su naturaleza, ¿no? El que los pececitos se comieran los huevos desde el principio es parte de su naturaleza. O sea, estamos hablando de un ecosistema que así convive, que así fluye, que así es. Y yo a mis alumnos, porque doy una clase de industrias creativas, a mis alumnos les digo que las personas que organizan los eventos son como el tiburón dormilón. Están tan abajo que nunca nadie los ve, siempre el que brilla pues va a ser el artista y tal. Y tan es así que mucha gente todavía no sabe cuál es la labor de un gestor cultural o qué hace un gestor cultural, ¿no? Somos tiburones dormilones que están ahí hasta abajo, digo, no comamos carroña ni nada de eso, pero que estamos en un escenario en el que no tenemos tanto foco, que nuestra chamba es desde allá atrás. Claro. Y que igual que como dice Diego Luna en una película que nunca recuerda el nombre, que dice, le parece a veces más honesto, ¿no? El animal que come carroña que el animal que mata para comer. Claro. Y va un poco por ahí, o sea, como en, dicen acá que el búfalo de la noche. Somos el búfalo de la noche. Ah, la película. Exacto. Ah, yo creo que somos nosotros. En una parte de la película Diego Luna dice eso, que le parece muy honesto el animal que come carroña y no el que mata. Nos está matando a nadie, ¿no? O sea, claro. Pero bueno, todo esto va hacia que somos agentes de un ecosistema que muchas veces cuando hablamos de apostar por proyectos interdisciplinarios, claro, interdisciplinarios, pero con los que yo conozco, ¿no? O sea, yo no me voy a arriesgar. O trasladamos al interdisciplinario, perdón, en el contenido de la obra. Claro. Y ahí lo dejamos. Claro. O sea, de repente dices, ay, es que mi proyecto es interdisciplinario o multidisciplinario, pero en la escena, ¿no? En lo que pasa o en cómo está formado. En el vestuario. En cuanto a la obra, pieza o formato. Pero todo lo que hay atrás es un equipo convencional de lo que el artista central o la persona central que inició el proyecto es o se dedica. Entonces, creo que tiene que haber también este flujo, ¿no? Como de energías. Al principio, hablabas tú un poco como de los perfiles del gestor cultural, que también me parece algo bien interesante. Saber cuándo un gestor cultural en mi proyecto es necesario y con esto no hablo de que haya proyectos que no funcionen sin el gestor cultural, ¿no? Es nada más como el de, no sé, en experiencia propia. A mí me ha pasado que me hablan dos semanas antes de que el proyecto va a salir o a veces una semana antes y dices, no, pues, ¿cómo te saco de que vengan ya comiéndote, ¿no? el tiempo. No puedo, ¿no? Y de repente se molestan y es como, ¿cómo que no puedo? Pues no puedo. Claro, somos gestores culturales no magos, ¿no? Sí, ¿no? O bomberos, ¿no? No vamos a apagar fuegos. Yo creo que sí somos bomberos porque siempre pasa eso, nos buscan ya que está así prendido todo de que, ay, veis, salió un poquito de control y vas, ¿no? ¿Qué digo? Es muy interesante también esto que mencionas sobre cómo nos interpreta el resto de la industria y el tema es que muchas veces nos piensan como un productor y un productor produce algo que ya está hecho, entonces también es eso, en cómo las personas van concibiendo esta imagen del gestor cultural y no nos ven como parte del equipo que lo tiene que formar, entonces ya tenemos estas palabras de interdisciplinario, multidisciplinario y ahora hay una nueva palabra que es transdisciplinario, ¿no? O sea, entonces cuando a mí me dicen que no, es que un proyecto interdisciplinario, no es que yo, ¿a quién me vas a meter? No, pues voy a meter músicos, gente de visuales, claro que ya todo está hablando de lo que tú dices, del contenido, yo no veo médicos, yo no veo abogados, o sea, de verdad disciplinas que tú dices, ¿qué hace un físico en este musical? ¿no? O sea, como, ¿qué tiene que ver? Y cuando juntas estos dos universos surgen proyectos bien chidos, por ejemplo, hay uno que la verdad es que yo no pude, no pude porque soy muy sensible, pero se llama Bodys, es una exposición que ha girado, estuvo incluso en el DF, ha girado por todo el mundo y lo que hace es mostrarte el cuerpo humano con piezas reales que están en formol, entonces toda la exposición te va llevando hacia cómo estás formado desde adentro hasta afuera. Bueno, yo te cuento uno más ligero entonces, hay un proyecto que este sí los invito a que lo busquen, son unos chicos que aparte es bellísimo y volviendo a esta mundo marino, es un concierto bajo el agua, entonces está padrísimo porque ellos están en peceras, los músicos están en peceras, en peceras bajo una densidad de agua de cierto nivel y bla, bla, bla y lo que hacen es interpretar todo un concierto abajo y tienen, creo que mencionan en el video que cada cinco o diez minutos suben a la superficie, pero, digo, su subida es como muy, no todos suben al mismo tiempo, van, pero está padrísimo porque ellos trabajan con biólogos, con físicos, ¿no? Entonces ya ahí sí es como un proyecto súper chancho porque tuvieron que tener, desde gente que les enseñaba técnicas de buceo porque no está buceando pero es la respiración, cómo abrir la boca, ¿no? Por ejemplo, los que cantan decían, es que yo tengo que abrir la boca y saber el momento en el que tengo que sacar en forma de burbuja, se ve padrísimo porque aparte visualmente es toda una experiencia, el sonido, pero para que no me ahogue, para que esa burbuja no se traslade en algo que se vaya dentro de mi garganta y ahí quede. Eso está... Y es eso, ¿no? Al final de cuentas lo que pasa cuando apuestas por proyectos transdisciplinarios e interdisciplinarios o multidisciplinarios lo que haces es enriquecer y al final de cuentas pues qué es la cultura más allá de... Yo no la veo y yo creo que también ese es un error que se interprete la cultura meramente como un recurso, como un recurso que te va a permitir tener algo más, ¿no? O sea, para mí sí es una herramienta, sí es algo que te permite tener nuevos filtros para interpretar la realidad, ¿no? No se queda nada más en tomarte la foto en el teatro para que la gente vea que tienes una vida muy acá porque eso ya raya en un snob, ¿no? Se trata de realmente nutrirte a partir de lo que tú estás viviendo y cuando tú te dedicas a esto se trata también de no solo nutrirte a ti, tu proyecto nutrir al público que vaya a ir y yo digo ya cerrando porque creo que ya se acaba un poco el tiempo, a mí me encanta una frase que dice que un gestor cultural es un atento explorador de los aires de su tiempo, ¿no? A mí esa frase me gusta mucho porque sí... ¿de quién es? Te toca... Ay, Dani, me metes en problemas. Ok. La tengo ahí anotada, se las paso por ahí pronto para que la tengan pero es una frase muy bonita, incluso completa, está mucho más bonita y también hay otro libro que a mí me gusta mucho como referencia que se los dejo por si lo quieren leer, se llama Proyecciones de un puertorriqueño, te lo paso también el autor, ahorita no me acuerdo, pero son todas estas temáticas que van hacia allá, ¿no? Hacia los puentes que se tienden entre diferentes mundos y hacia que el gestor cultural pues tiene que ser un atento explorador de los aires de su tiempo para poder nutrir esos proyectos que tenemos la intención de que lleguen más lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí va la investigación, muchas gracias por invitarme. Oye, pues muchas gracias por venir, por compartirnos, realmente eres una persona súper interesante con quien platicar, no solamente por tu dominación del tema, sino por cómo platicas las cosas, me encantó, yo estaba llorando con el documental, estaba muy interesante el asunto de historia y todo esto, muchísimas gracias en serio por compartir, por no quedarte todo esto para ti, para tus alumnos, sino que estás abierta y que estás abierta a medios independientes como Lenoves, como GP Cultural y yo quiero agradecer a todos ustedes por estarnos viendo, Daniela, muchas gracias, despídete de tu público y admiradores. Gracias, Leslie, gracias Valeria, porque fíjate que no lo comentamos, pero algo que no recuerdo si salió al aire o no, pero Paco y yo en algún momento que estábamos como con el programa anterior decíamos y a lo largo, ¿no? de lo que ha sido la relación GP Cultural con Lenovo. Una cosa también bien importante es traducir lingüística todos estos temas interesantes a que puedan ser cercanos a la gente y al relax. Creo que lo platicamos cuando empezamos con la idea de hacer este programa, ¿no? de decir, ok, tenemos que hacer que el programa no se vuelva tedioso ni, ¿sabes? que no sea el típico señor que está leyendo un libro y, oh sí, es que en 1800 y vino y bla, 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 no, que sea realmente dinámico, interactivo, ¿no? que te lleven a eso y si comparto con Leslie el que está padre, como sin decírtelo, tú trasladaste toda esta investigación que es muy extensa y que por supuesto te invitaremos nuevamente a que nos cuentes en qué acabó esta historia. Excelente. Me parece bien importante cómo lo trasladaste a que sea dirigible para todos, inclusive aunque no se dediquen a la cultura tenerlo como un tema cercano, entonces pues muchas gracias, pues gracias Leslie Valeria y a ustedes por acompañarnos. Gracias Paco. Gracias Paco. Nos vemos la siguiente semana por aquí estaremos con Cultura General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!